Buenas, mi nombre es Carlos Quintero, Black Box Venezuela, categoría RX, WOTFEX, evento 17.3 Talón, 20 libras Target ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Acércalo, monstruo Venga 10 pies Un 10, ¿no? Sí Barro de 49 Otra, Vargas, Ciculeras 45 5 por hasta 15 por hasta 15 Música donde te vamos yo le quiero auxiliar el de las soles 1, 2, 3, 1, 2, 1. Gracias. 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 Gracias.